Última hora, atención México, empresario busca quitarle 4 de los 7 hijos a Inés Gómez Montt, se le ha borrado la sonrisa señores ¿Cómo reaccionó ella al ver esta nota? Véanlo por ustedes mismos Inés Gómez Montt está dispuesta a entregar a su esposo a que coopere para evitarse ir a otro lugar Quédense con nosotros Después de que estuvieron en tendencia durante mucho mucho tiempo El esposo de la conductora Inés Gómez Montt, Víctor Manuel Álvarez Puga, parece ser que ahora sí ya le cayó el 20 Por lo tanto estaría dispuesto a cooperar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Esto para evitar a toda costa que lleguen a pisar las instalaciones de la policía De acuerdo con información de Darío Celis, analista económico y financiero El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga podría llegar a ser considerado como testigo protegido Recordemos que desde el pasado 10 de septiembre el nombre de Inés Gómez Montt llenó por completo las redes sociales Esto después de que se diera a conocer que ella y su esposo tienen una orden para que la policía se los lleve a sus instalaciones Lo que sucede es que la Fiscalía General de la República los está señalando Por tres actos no muy legales que digamos A través de medios de comunicación se asegura La Fiscalía General de la República acusa a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel Álvarez Puga De de la juventud organizada con fines de la juventud de dinero Operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado De acuerdo a lo que mencionó una supuesta fuente cercana al matrimonio A través de la revista TV Notas se dio a conocer Que la situación marital entre ellos tiene muchísimos contratiempos Al parecer la pareja se está señalando mutuamente por lo que están viviendo ahora Se aseguró que ambos podrían llegar a divorciarse Y que tanto la familia como los abogados de la exconductora Le han aconsejado que ella por su cuenta pague Y presente por separado sus argumentos Mientras tanto se acaba de dar a conocer que Álvarez Puga está modificando Su estrategia de justificación ante la policía En su última columna para el diario El Financiero Celis explicó que ahora Álvarez Puga está cambiando sus abogados Parece ser que este empresario ahora estará asesorado Por el licenciado César González Darío Celis a través de su columna también dio a conocer lo siguiente El empresario quiere obtener del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Un criterio de oportunidad Recurso similar al que acogió Emilio Lozoya Austin Pero en calidad de testigo protegido Recordemos que a través de redes sociales Inés Gómez Montt No ha mencionado absolutamente nada El último comunicado que ella realizó asegura Que ella no tenía conocimiento de esta orden De que la policía la estaba buscando para llevársela a las instalaciones Sin embargo lo más sorprendente fue que Ella se estaba justificando a sí misma Y para nada mencionaba a su esposo Muchos llegaron a pensar que efectivamente Ella estaba tomando en cuenta Lo dicho por sus abogados De que ella se haga responsable de su propia vida Y que deje a un lado Y haga totalmente responsable de sus actos a Víctor Manuel Después de que se diera a conocer que la policía Los quiere llevar a sus instalaciones Se ha dado a conocer que Víctor Manuel Álvarez Puga Tiene diferentes estrategias Para no llegar a las instalaciones de la policía Parece ser que su nueva estrategia es Delatar a sus cómplices Para que las autoridades Tengan compasión de él y de su familia Esta estrategia al parecer fue sugerida por su equipo legal Pues están buscando que todos los actos Por los cuales lo están señalando Sean desestimados Y él pueda continuar con su proceso Pero en libertad Esto fue El Muro de la Fama Dale like A este video suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye